en este nuevo vídeo del bloque de procesamiento de imágenes vamos a continuar trabajando con el ajuste de curvas en concreto vamos a ver cómo trabajar con sus diferentes canales de color para darle un look totalmente creativo y diferente a nuestras imágenes vamos a verlo lo primero que debemos tener en cuenta antes de comenzar a trabajar con la curva de tonos es la disposición del círculo cromático tal y como ya conocemos la imagen se crea de la unión entre las señales de los canales rgb pues bien gracias a la curva de tonos podemos modificar de forma individual cada uno de estos canales de esta forma si nosotros quisiéramos modificar el canal rojo debemos de tener en cuenta que aumentar la curva de tonos roja hará que incremente el nivel de rojos mientras que si la reducimos restaremos rojo a la imagen de forma que añadiremos su contrario el cian de forma muy similar sucederá si trabajamos con el canal azul si levantamos la curva añadiremos azules y si la reducimos la imagen obtendrá un tono amarillento por último vamos a ver qué sucede con el canal verde exacto si levantamos la curva la imagen se tinie de verde y si la reducimos nos aproximamos a su opuesto el magenta bien pues ahora que ya conocemos la teoría vamos a ponerla en práctica y vamos a trabajar con los canales de color para darle un look totalmente diferente a esta imagen vamos a verlo bien en primer lugar vamos a intentar darle un poco de rojo a la piel de nuestra protagonista para ello ya sabéis vamos a ir a las curvas canal rojo y con el selector sobre la piel vamos a levantar ligeramente la curva de tonos como observamos la imagen obtienen la tonalidad deseada pero también estamos teniendo de rojo el fondo ya que la curva levanta de manera progresiva los tonos cercanos para evitar esto vamos a disminuir ligeramente el tono añadiendo más nodos y vamos a intentar devolver a la curva a su zona inicial en las zonas que no deseamos añadir rojo genial lo siguiente que vamos a hacer es darle un toque amarillento al fondo y al desped para ello no tenemos un canal amarillo pero tal y como vemos en estos ejemplos si disponemos de su contrario el azul así que vamos a seleccionar el canal azul y sobre la zona de tonos verdes vamos a disminuir ligeramente para darle algo de amarillo una vez más vemos como este ajuste está afectando al rostro destruyendo el trabajo que hemos realizado anteriormente para evitar esto ya sabéis vamos a devolver la curva de tonos su aspecto original en la zona en la que estaban trabajando los rojos vale perfecto aquí tendríamos el resultado deseado aprovechando que estamos trabajando con el canal azul vamos a intentar que las sombras sean un poco más azuladas para ello nos vamos a ir a la parte de sombras y vamos a levantar los azules vale para marcar aún más el azul de estas sombras vamos a volver al canal rojo y vamos a añadirle algo de cian a las sombras para ello ya sabéis disminuimos el rojo en la parte de sombras y añadimos cian perfecto aquí lo tendríamos también por último vamos a trabajar con el canal verde en este caso lo que queremos es restar la dominante verde de la vegetación para ello vamos a disminuir la curva de verde de forma que añadamos algo de magenta por aquí podría estar perfecto por último para terminar el look vamos a jugar con la curva maestra y vamos a velar un poco la imagen por la izquierda y a recortar un poco los negros vale por aquí podría estar voy a regular un poco más esta curva por aquí me gusta genial tal y como vemos este sería el nuevo aspecto de nuestra imagen aquí vemos el antes y el después bien pues tal y como habéis visto utilizando únicamente la gestión de los canales de color de la curva de tonos podemos conseguir resultados realmente impactantes con este vídeo finalizamos con el ajuste de curvas en la siguiente lección os daré algunos tips para aplicar con criterio el ajuste de blanco y negro